Hermanos, para orar por las peticiones y para que el Señor respalde todos los proyectos, los bendiga. Y desde luego, en esa prosperidad que Él pueda dar para esos proyectos, todo el pueblo se ha beneficiado y se ha anunciado el Evangelio a toda criatura. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por tu presencia diaria y constante. Te pedimos por estas notas que han venido, necesidades de tu pueblo, las que están en el corazón de cada uno de los presentes. Que tú nos visites con sanidad, con milagros, con todo lo que haces en medio de los tuyos. Jesús bendice los dadores y colaboradores alegres, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Vamos a seguir estudiando la palabra, que ese es el objetivo de venir acá. Vamos a leer del libro de los hechos en el último capítulo, último capítulo de ese precioso libro, del verso, o sea capítulo 28, el verso que nos va a interesar más es el 26 en adelante. Ve a este pueblo y diles de oído, oiréis y no entenderéis y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos se oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado. Dejemos ahí para leer el 28, sabed pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán, verso 31 predicando, estaba Pablo predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. Abiertamente y sin impedimento. Pueden sentarse, mis hermanos, vamos a hablar de cómo el reino de Dios tiene que extenderse. Hemos estado hablando mucho sobre ese tema del reino, pero no se agota pues, no se puede agotar todos los ángulos. Aquí tenemos a un Pablo que se queda predicando al final de su ministerio, no sabemos cuánto tiempo después de lo que se relata acá, pero es la tónica, la nota que iba a seguir a través de la historia del cristianismo hasta que el Señor vuelva. Sin embargo, yo no vengo a hablar del regreso del Señor ahora, ni de cómo se expande el reino, pero vamos a hablar del peligro, el peligro de cerrar los ojos al reino. O el peligro de engrosarse, embotarse en los sentidos y no responder. Hay un gran peligro ahí, de eso vamos a hablar. Por ejemplo, el pueblo judío había sido visitado por los apóstoles del Cordero por más tiempo que ningún otro pueblo. No solamente los apóstoles del Cordero, también habían visitado a Israel profetas a través de miles de años. O sea que si algún pueblo fue visitado, profusamente fue el pueblo de Israel. ¿Por qué ellos no despertaron? ¿Por qué ellos no van adelante pues en el reino, habiéndolo aceptado? Precisamente eso, eso permitió el no aceptarlo ellos. Permitió que el evangelio del reino llegara a todos nosotros. Eso es lo que estamos leyendo ahí, a la gentilidad. Pero no es el punto tanto ese, el punto es, qué peligroso es cerrar los ojos. Dios puede cegar, usted sabe que Dios es un Dios que abre los ojos, pero también puede cegar. ¿A quién es ciega? ¿A quién es castiga con esa ceguera que es peor que la ceguera física? Aquí dice que cuando el Espíritu Santo fue rechazado por el pueblo de Israel, y no solamente el Espíritu Santo, sino a Cristo mismo lo rechazaron. Entonces Pablo fue mandado, ve a los gentiles, a este pueblo que estás hablándole. Les vas a decir lo siguiente, es decir, antes de irte a los gentiles. O sea que estas palabras van dirigidas al que rechaza, como el pueblo de Israel rechazó. Diles, de oídas oiréis. ¿Nota? De oídas oiréis. Pueblo rechazador, ¿verdad? Y no entenderéis. Luego dice, y viendo veréis. Y no percibiréis. ¡Qué tremendo! Pues está diciendo, ustedes ahora que rechazan, que van a tener que ser postergados, dejados aparte, para tratos futuros, pero ahora apartados, para ir a otro pueblo que se iba a entender y que se iba a oír, y ese pueblo era la gentilidad. Ustedes van a correr el peligro de que después, por rechazar, van a oír y no van a entender. Van a ver, pero no van a percibir. Con un amado hermano, estábamos platicando hoy a mediodía, de ese peligro. El peligro de oír, sin entender, y ver, sin creer. Lo uno sería la palabra, el oír. Y el ver serían las señales, los milagros. Pero qué terrible es, hermano, que se finque la gente, en que hasta que no vea, no cree. Esperar sólo las señales, corren el siguiente peligro. De que las señales las pueden ver, de repente. Porque el Señor es misericordioso. Pero desafortunadamente, cuando el corazón está engrosado, y está duro, ni las, ni las señales sirven. ¿Por qué? Porque las señales, en sí, pueden ser imitadas. Y puede ser que sufras un engaño, a base de señales. Porque está escrito también, que el enemigo va a imitar las señales. Entonces, diríamos, entonces no valen la pena las señales. ¿Cómo no? Valen la pena. Pero no como meta, no como lo que tenga que señalarte, lo que es de Dios, porque tendrías que discernirlo. Pero la palabra, por ejemplo, dice, oiréis, y también la palabra no la van a entender, cuando se endurece. O sea que Dios, ciega, al que cierra los ojos, y se opone. Faraón, en Egipto, dice que se endureció, y después dice que Dios, lo endureció. O sea que uno provoca, que Dios lo endurezca, o que Dios, lo ablande. Amén. Amén. Gloria al Señor. Ahora, entonces, le dice, mira Pablo, Isaías dijo, porque es profecía de Isaías, Isaías dijo, respecto al pueblo que rechace, lo que tú les vas a decir, a los del pueblo de Israel. ya dijimos, lo que les dijo, ahora ustedes no van a entender, aunque oigan, y ahora ustedes, aunque vean las señales, no las van a creer, los dejó ciegos, de entendimiento. y si algún pueblo, y si algún pueblo vio señales, fue Israel, no las percibió, si algún pueblo tuvo palabra profética, fue Israel, no la acogió, por eso dice el Señor, miren cómo voy, a una sirofeniza, y tiene milagros, tiene un milagro ahí, mientras que a los de Israel, los de Israel no lo entienden. Miren cómo voy, cómo envío a un Eliseo a Naamán, y Naamán era pagano, y él fue sanado de la lepra, y los leprosos de Israel, andaban para arriba y para abajo, y no se sanaban. Miren cómo yo envío, provisión sobrenatural, a una viuda, como la viuda de Zarepta, y no envío eso mismo, a una viuda israelita. Como diciendo, mejor les doy a los extraños, que a los míos, porque no creen, el peligro y la dureza de corazón, puede hacer que esto suceda. Entonces dice, vas a ir ahora, a otro pueblo, fíjese, da otras razones hermano, no solamente que la condenación, la condenación es, no van a entender aunque oigan, y no van a ver aunque miren, pero también la causa es, porque el corazón, se puso grueso, porque este pueblo, se ha engrosado, y con los oídos, oyeron pesadamente, que terrible hermano, y con sus ojos, no los han usado para ver, sino para cerrarlo. ¿No se ha fijado usted, que por ejemplo, el Señor presenta un milagro, en una campaña, donde sea, una maravilla, una sanidad, y toda la gente dice, no, no, ese debe ser el truco, es que ya los llevan buenos, haciéndose los enfermos, etcétera, o sea, que el que no quiere ver, no ve, en cambio, el que quiere ver, con que toque el bordo, del banto del Señor, está, el que quiere ver, entonces, saber, dijo Pablo, a los, a los judíos, saber, verso 28, que a los gentiles, es enviada, esta salvación, a usted, o no, o no la llevó, a los gentiles, saber, pues, o sea, ese pues, es, puesto que rechazaron los judíos, saber, pues, que a los gentiles, es enviada, esta salvación, o sea, que el Señor, no se queda, sin quien, sin, haber gente, a quien darle, que porque otros rechacen, no va a dejar de darle a otro, que porque muchos lo rechacen, no va a dejar de hablarle a más, todavía, que no lo rechazan, por cada uno que lo rechaza, nosotros lo, lo, lo llamamos, ¿verdad? y le, ahora bien, si cada uno, mira la experiencia, de la vida, cristiana, quizá usted recuerde, no sé cuál fue su caso, pero quizá usted recuerde, que no vio ningún milagro, cuando fue a Cristo, a menos que por un milagro, haya llegado a Cristo, ese es otro caso, son otros casos, pero hay quienes, hemos llegado a Cristo, me incluyo, sin haber visto milagros, sencillamente, el Espíritu Santo de Dios, trabajó para decirnos, que Él era el Salvador, y vámosle para ahí, amén, se lo dijeron a usted, si se lo dijeron, salvo, al haberlo recibido, si no se lo dijeron, yo no sé cómo lo puede averiguar, pero se lo dijeron, ahora, si se lo dijeron, repito, entonces, usted no conocía, al que le dijeron, que era el Salvador, usted no lo podía, analizar, y decirle, bueno, como dicen, que tú eres el Salvador, que yo tengo que recibir, me tienes que hacer un milagro, porque usted ni sabía, que había milagros, yo por lo menos, no sabía, que había milagros, me habían presentado, un Cristo, histórico, el Señor, en su misericordia, me dijo, que ese Cristo, histórico, que me presentaron, era el Salvador, de mi vida, y yo dije, bueno, yo quiero ese Salvador, y se desenvolvieron, muchas cosas, pero, otros han venido, por un milagro, por una sanidad, por una señal, porque para eso, son las señales, porque de otra manera, si no sirvieran las señales, Cristo hubiera venido, solo con palabra, pero vino con señales, amén, gloria a Dios, pero, esta noche, aprovecho, la ocasión, para invitarlo, a que no ande detrás, de señales, espérenlas, pero no ande detrás, ande detrás, de Cristo, Cristo, ahora, van a ser duplicidad, de las señales, entonces, vienen las señales, y usted se va a quedar turbado, y si usted va por señales, entonces una señal grande, se va para ahí, no importa que prediquen, ni que digan, y viene otro más grandote, y se va con ese más grandote, y viene otro más grandote, y se va con el más grandote, y va a parar a la india, porque dicen que ahí hay muchas señales, pero señales, de qué, eso es lo que hay que averiguar, detrás de qué, lo llevan a uno las señales, detrás de quién, Dios dijo, que las señales, seguirían, a la palabra, pero la palabra de él, ya cualquier otra señal, que siga, a las palabras humanas, habría que discernirlas, habría que ver, de dónde vienen, porque, el diablo, siempre se ha distinguido, si se distingue en algo, es el ser, imitador, de, lo sobrenatural, por eso se disfraza, no de humano, diríamos, en el caso que dice la palabra, sino de ángel de luz, si se disfraza, de ángel, de luz, es porque va a ser algo, sobrenatural, no de, no de un hombre cualquiera, tampoco con cachos y cola, verdad, se va a disfrazar, de ángel de luz, entonces, tenemos que ver, qué ángel, se para frente a nosotros, qué ministro, porque dice, a sus ministros, dice, hablando del diablo, los disfraza también, si él se disfraza, cómo no va a disfrazar a sus ministros, tonto sería el diablo, y no lo creo que lo sea, es el único elogio que le hago, tonto sería el diablo, si huele a azufre, y saca cachos, y le dice a sus seguidores, saquen cachos, enciéntanse en azufre, no hermano, les pone, les pone perfume, y le dice, meta el cacho, meta el cacho, si es que tiene, entonces, ¿qué hace? entonces, la gente, ya está embobada, ay, no tiene cachos, entonces, no debe ser diablo, no es rojo, y es el puro diablo, bueno, pero no venimos a hablar del diablo, entonces, dice, esta salvación, se va a llevar a los, se va a ir a los gentiles, de parte de Dios, y ellos oirán, oh mi querido gentil, oyó usted, ¿verdad? Oímos, no se necesita, ser de una raza especial, para oír, ser gente, quiere decir gentil, gente, a los que le llamaban paganos, pero esos paganos, de repente, les fue presentado el Señor, y entraron, oyeron, y entonces, a la palabra, siguieron las señales, digo, no seamos buscadores de señales, es el hecho siguiente, yo voy a ir a ver, si ahí me sanan, voy a ir, a ver, si ahí me dan, prosperidad especial, que yo quiero, voy a ver, si ahí, no, 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 no es la agencia de, de acomodamientos, si usted va a ir, es para conocer, a Jesucristo, y él, le va, a dar, las, confirmaciones, si es usted sincero, yo conozco muchos buscadores de señales, que están boca abajo, conozco muchos seguidores de señales, que están confundidos, conozco más gente, que anda detrás, de esas cosas, y está, leyendo, los horóscopos estelares, conozco mucha gente, que le dice, que le recomienda, a otra, y dice, que es cristiano, mira, anda con, fulano y tal, él, te adivina, toda tu vida, ve al kilómetro, no, no hay propaganda, no hay propaganda, bueno, ¿será así el asunto hermano? No, 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 no es así, el señor añade señales, el señor dice, seguirán señales, a la palabra de verdad, pero como ya dije, a la palabra de mentiras, las siguen señales, pero señales, bien evidentes, a veces, más evidentes, que las que siguen, a la palabra de Dios, porque él sabe, cómo coloca las cosas, porque si él, si él se quisiera, evidenciar, ¿quién le competiría en señales? Lo que pasa es, que él, sabe, a quién le va a dar señales, a quién lo va a trabajar, de otro modo, a quién le va a hablar de esta, y aquel de esto, y esto de esto, y al otro del otro, acaso, acaso, acaso a todos los que han traído, el señor, a su, a su, redil, los ha traído, con tragedias, no, no a todos, algunos sí, algunos han perdido la familia, otros han perdido, un miembro del cuerpo, otros han perdido, bueno, pero no todos hemos venido así, no todos han venido, porque resucitaron un muerto, delante de usted, pero todos hemos venido, por la palabra, en el espíritu, la palabra que engendra, engendrados por la palabra, dice la biblia, le damos un aplauso al señor, pensando, pensando, pensando en las señales, usted ve que por ejemplo, la iglesia al principio, por treinta y tres años, acumuló señales, como se ve en el libro, los hechos, treinta y tres años, uno cree que todas las señales, fueron hechas en un servicio, treinta y tres años, hay gente que cree, que si no hay una señal, si no, sucede algo ahí, entonces el señor no está, él no dijo eso, él dijo que estaría con nosotros, que la señal y la señal iría, pero que él estaría con nosotros, todos los días, él no dijo, ya estaré con ustedes, siempre y cuando haya señales, muy bien, ahora, viendo eso, hermanos amados, pongámonos bien conscientes, si el señor, nos va a dar, evidencia, donde está la más grande evidencia, fíjese que, una vez meditando, delante del señor, estaba yo pensando en esto, porque el señor, habló a mi corazón, por su espíritu, que es más grande, me explicaba, el espíritu de Dios, que es más grande, la palabra, o las señales, entonces decía yo, pues las señales, es bueno verlas, no, pero oiga bien, lo que provocó, el poder de Dios, lo que provocó, la hechura de los mundos, fue la palabra, o sea que, lo que crea algo, es más grande, que lo que crea, sea la luz, hizo la luz, y había poder antes, el espíritu de Dios, estaba encima, 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 pero no se movía, nada, el poder de Dios, no se movía, es exactamente hermano, como cuando el señor, vino a la tierra, y treinta años, fíjese cuánto tiempo, que hubiera hecho, en treinta años hermano, no se movió, estaba, en Israel, estaba en Nazaret, estaba en el barrio, llegaba a la sinagoga, se sentaba, todos los sábados, todos los sábados, y oía, y nada más miraba, no habían sanidades, no había liberaciones, no había nada, y él estaba en la tierra, treinta años, si en tres años hermano, lo que hizo, imagínese, que hubiera trabajado, los treinta, él llegaba a la sinagoga, y ni siquiera, se daban cuenta, él llegaba, de los sábados, y oía, y que sermoncito, se oiría hermano, los hubiera querido, corregir él, hubiera querido decir, ay, bajen a ese señor, voy a subir yo, pero, callado, los oía, los oía, y pasaba un año, una semana, un mes, dos meses, tres años, treinta años, porque no se había dado, la palabra, pero cuando él, fue a ser ungido, lleno del espíritu, en el Jordán, dio la palabra, y empezaron las señales, él no empezó, haciendo señales, él empezó, dando la palabra, ahora bien, hay un detalle, pero, pero el milagro, más grande, fue su nacimiento, y otro milagro, grandioso, grandísimo, fue su resurrección, pero él, resucitó, después de provocar, los que creyeron, a la predicación, de él, fíjense bien en esto, dieron su resurrección, los que no creyeron, a la palabra, de él, no la vieron, ah, no la vieron, pero eso no quería decir, que no estuviera resucitado, le preguntaban, a uno de ellos, que no vio la resurrección, quiere decir, que no, nunca tuvo evidencias, de que él estaba vivo, después de muerto, le preguntaban, y supo usted de Jesús, ah, sí, él murió, ahí en el Calvario, ya tiene tanto tiempo, de haber muerto, ya hace, tres meses, cuatro años, cinco, que murió, pero no le hablaba a usted, no le hubiera hablado a usted, de su resurrección, un rey, que era, dentro del dominio, de ese rey, que se, que murió el Señor, en la cruz, Herodes, dijo, cuando Pablo, le predicó, bueno, y por qué me estás predicando, de un difunto, difunto, para él, pero no para Pablo, Pablo lo vivió, no está la diferencia, yo quiero hacer énfasis, en eso, esta noche, todos, los que le creyeron su palabra, antes de morir, fueron testigos, de su resurrección, digámoslo de otro modo, sólo los que le creyeron, sin ver todavía nada, de la resurrección, fueron los que lo vieron vivo, y si hubieran estado dos, ahí, uno que no había creído la palabra, y el otro que lo había creído, se hubiera mostrado sólo a este, y el otro no lo mira, cuando se le mostró a Pablo, en el camino a Damasco, dice Pablo, yo lo vi, dice, y habló conmigo, y los que estaban conmigo, salieron huyendo, no vieron nada, y sólo oyeron, que algo pasaba, pero se las pusieron rapidito, salieron huyendo, y cuando Dios, se manifestó angélicamente, y teofánicamente, con Daniel, en el río Kidar, todos los que estaban con él, dice con Daniel, y conste que Daniel cayó al piso, desmayado, cuando vio la visión, del ángel especial, que estaba ahí, como venido a saber, de otras galaxias, galaxias, y cuando lo ve, y todo, y cayó desmayado, lo tuvo que tocar el ángel, lo tuvo que alentar, pero los que estaban con él, dice que se las pusieron también, y lo dejaron solo, seguramente lo fueron a contar, agarraron a Daniel, un ser luminoso, lo agarró, vaya que nosotros pudimos escapar, y si hubieran regresado, y si hubieran regresado, o hubieran sido el de lejos, como aquellos que tienen miedo, hubieran visto a Daniel, que lo estaban levantando del suelo, que le estaban hablando, y Daniel estaba temblando, y lo apaciguaron, y lo tranquilizaron, y le tocaron sus labios, lo tocaron en el costado, y aquellos milanos pobres, se los van a llevar en un platillo, eran señales, todas las iglesias, de antes, porque no lo puede hacer, en la iglesia de hoy, si es la misma, si es la misma, o no, o es otra, cuantas iglesias hay, hace dos mil años, hay una, que se hagan grupos, para trabajar, para pelearse, para lo que sea, eso ya es, culpa del hombre, pero hay una, y a esa una, la va a trabajar, porque va a trabajar ella, para él, hasta el fin, hasta el final, hasta el final, por eso dice, por eso dice, a los gentiles, es enviada esta salvación, y ellos oirán, y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, enojados, como es español, teniendo gran discusión, entre sí, discutiendo, y ahora, a veces hay gente, que le interesa más, la discusión teológica, que tener experiencias, con el señor, y buscar la salvación, y Pablo, permaneció, dos años enteros, en una casa alquilada, y recibía a todos, los que a él venían, estaba preso, por eso no iba, predicando, el reino, de Dios, no contando anécdotas, no haciendo, historia, eclesiástica, nada más, predicando, el reino de Dios, y enseñando, acerca del señor, Jesucristo, abiertamente, y sin impedimento, no tenía duda, decía él, y yo me imagino, que cada vez, que podía decir, si yo iba, mire, yo era un necio, igual que ustedes, les decía a los otros, parecidos, y yo era igual, igual que ustedes, pero yo lo vi, le decía al otro, mire, yo lo vi, me interceptó, cada rato, contaba su testimonio, había gente, que estaba ahí, custodiándolo, yéndolo, a saber cuántas veces, había oído ya, el testimonio, y cuando Pablo decía, mire, allá en el camino, de Damasco, decía, otra vez Pablo, pero él estaba contando, su experiencia, que él era, el testigo, del reino, de Dios, de Dios, ahora, sinceramente hermanos, si usted es del reino de Dios, y es testigo del reino de Dios, tiene, tiene de algo, que testificar, si o no, que no vaya a pasar, como en ciertas ocasiones, antes, se hacían cultos de oración, no aquí, no aquí, en otro lado, quien quiere dar testimonio, y todos se escondían, hermanos, no tenían que testificar, el culto más pesado, era ese, porque ya se les figuraba, que los iban a poner, a dar testimonio, de qué hermano, y había un hermano, que era el primero, que pasaba siempre, pero contaba lo mismito, de hacía 20 años, mire, como disco, allá iba el hermano, pero siquiera se animaba, ni pasaba, nada más, ya iba el hermanito, ya sabíamos, que había que oír, ese pedacito, iba el hermanito, contaba, y esto, y eso, y hasta con las mismitas, mismitas palabras, y los demás, salían criticando, y riéndose de él, pero él había pasado, los otros, ni siquiera parpadearon, hermano, si ahora dijéramos, a ver, qué hermana, o hermano, quiere pasar, a dar su testimonio, de algo que haya hecho, yo creo que la cola, llegaría hasta la esquina, y tendríamos que decir, hermano, no, ya, solo era, verdad que sí, pasamos uno, en su oportunidad, a ver, cuántos, cuántos levantan la mano, para decir, que están seguros, que Cristo resucitó, fue testigo, a qué hora, usted podría pasar aquí, a testificar, que Cristo vive, y, qué diría aquí, y si le dijera a alguien, de allá, mire, y por qué usted lo vio, qué diría, no, usted estuvo, qué tendría que decir, bueno, yo lo he leído, en la palabra de Dios, y cómo sabe usted, que esa es la palabra de Dios, por el Espíritu, y cómo sabe, que eso es verdad, por el Espíritu, porque me lo revelaron, porque esto, conocer, que Cristo es, aleluya, conocer, que Cristo es, no lo revela, carne, ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos, dijo el Señor, por eso, si usted se va a alegrar, esta noche, alegrese, de que lo salvaron, por qué, no hay que alegrarse, de lo demás, cómo no, pero los discípulos, se habían alegrado, sólo de las señales, venían, gozosos, brincando, los demonios, se sujetan, hay milagros, Señor, dice, debían de estar, más contentos, así como vienen de contentos, porque inscribieron, su nombre, en el libro de la vida, pero yo, no he visto, danzar a nadie, diciendo, por ejemplo, ay, cómo me salvaste, Señor, aleluya, me salvaste, casi todos los que están, ay Señor, me aumentaron el sueldo, me aumentaron el sueldo, o si no, con todo respeto, ay Señor, oíste mi oración, oíste mi oración, oíste, y está bueno, muestre usted su gratitud, pero dice que sería mejor, si esa gratitud, la mostrara, por lo más grande, que le han dado, que es la revelación, del don del cielo, que se llama, Jesucristo, porque eso, no se lo enseñó, ningún libro, no se lo enseñó, ninguna universidad, no se lo enseñó, ni su papá, ni su mamá, aunque le hubieran hablado, y aunque usted, hubiera leído la Biblia, pero eso se lo revelaron, le dijeron, eso que estás leyendo, es verdad, ese Cristo, ese, igualito que Juan el Bautista, lo vio, dijo, mi primo, porque era su primo hermano, mi primo dijo, pero el Espíritu le reveló, no, el Cordero de Dios, y cuando ya estaba, desparpajado, que le habían revelado, que era el Cordero de Dios, en eso lo vio otra vez, dice, mi primo, no, el que bautiza, con Espíritu Santo, por eso, el predicador, de la gracia, que estamos leyendo ahí, que se fue a los gentiles, casi se alegró, de no haber conocido al Señor en carne, quizá lo hubiera menospreciado, como lo menospreció, sin quererlo ir a conocer, no lo vio nunca, y estuvo contemporáneo, no, dijo, no, no, no voy, no voy, y estaba cerca de Jerusalén, no fue, y supo que lo habían matado, que la cruz, está bueno, dijo, pero, ¿qué pasó? cuando él ya se enteró, ¿quién era? Ahora yo quiero que usted note esto, entonces, Pablo, dice, yo no lo conocí en la carne, y si lo hubiera conocido en la carne, no lo querría recordar, como en la carne, porque lo tendría que recordar, como un humilde nazareno, que va al Calvario, yo lo vi de una vez glorioso, dice, aleluya, a la diestra del Padre, si sabe cuál fue, el susto de él, y el gusto, pero susto, que le dijera el glorioso de arriba, que él era el nazareno, que había despreciado, por eso, los ministros del Espíritu, tienen que estar en encuentros, con el Cristo glorioso, porque ya, ya no lo vimos nosotros, en carne, yo siempre decía antes, ay, si hubiera estado ahí, y lo hubiera visto, hermano, yo creo que, según uno, siempre se imagina las cosas, quizás, si lo hubiera visto, hubiera dicho, ay, no, él no es, quizás, porque a muchos les pasó eso, hay quienes dicen, que Judas, quería verlo, de algún modo, con poder, y por eso, fue que hizo, todo lo que hizo, puede ser, pero el caso es que, que muchísima gente, que lo vio, lo menospreció, ah, no, dijo, no, él no es, y gente, que les había hecho milagros, por eso le digo, que las señales, no son la meta, que les había hecho milagros, y sanidades, ya después, que les explicaron las cosas, a su manera, los religiosos, gritaron, crucifíquenlo, ¿dónde estaban los que sanó, que dijeron, no, no lo crucifiquen, todo el mundo gritaba, crucifíquenlo, usted sabe que hay gente, que echa la grita, sanga ahí, y no saben, ni que están diciendo, crucifíquenlo, crucifíquenlo, y el señor los vio, pero si ahí están los que osané, ahí están los que, crucifíquenlo, eso quiere decir, hermano, que es más grande, verlo revelado, que haberlo visto en persona, ¿por qué? Porque ya ve que miles de personas lo vieron, lo tuvieron a un lado de ellos, y no se salvaron, y usted a dos mil años, plazo de eso, está salvo, 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 o no está salvo, a ver, levante la mano, los que están salvos, ya se fijó, que no es por ver, es por revelación, ¿cuántos tienen revelación del señor? ¿de veras? bueno, solo les voy a contar lo que le pasó a un hermano, de aquí, hace tiempo, ese hermano, le llevaron un periódico, vivió en el periódico que decía, se había encontrado el cadáver de Cristo, y fíjese hermano, que ahí daban las señales, y que la tumba, usted sabe que en los periódicos ponen de todo, ¿verdad? de todo, papel aguanta con todo, y venía el hermano en la noche, porque eso fue en la tarde, venía temblando, el papel temblaba más que él, y me dijo hermano, mire la noticia, como que él dice, peor si es cierto, ¿verdad? y yo cuando yo la leí, le dije, hermano, usted le cree más a una nota, de un periódico, que a la palabra de Dios, entonces usted no tiene certificación, que Cristo vive, ay hermano, pero mire, y mire, mire, y ahí dice, mire, pero usted no, de esos, ¿verdad? cuando le digan, que ahí está, que allá está, que allá está, que allá está, diga que no, porque él viene de allá, de allá, de allá, aleluya, gloria a Dios, aleluya, ahora, no es cuestión de lugares, ni en este monte, ni en el otro, ahora es cuestión que donde quiera, claro, de todas maneras, no va a estar uno, con los que odian al Señor, ¿verdad? o los engañados, pero, ahora es el día, la hora, y ahora es ya, de que en cualquier lugar, que se le adore en espíritu, y en verdad, bajo revelación, ahí estoy, dice, levante sus manos, aleluya, aleluya, usted va a expandir el reino, usted va a hablar del reino de Dios, y de Jesucristo, usted se va a constituir en testigo, seguro, siempre, y cuando, tenga la seguridad, del espíritu, de que ese cristón, es el salvador de su alma, de su vida, su Señor, que las señales vengan a confirmárselo, amén, esperemosla, esperemosla, pero no las andemos siguiendo, solo como señales en sí, pero esperemos, que el Señor, haga maravillas, levante bien alto sus manos, estamos orando, porque, las señales, que continúen, que sigan, a la palabra, en más profusión, que cada uno, tenga, la confirmación, del Señor, por el Espíritu, en las señales, que siguen a la palabra, no preceda señales, a la palabra, porque va a ir a parar, donde hay señales, falsas, que la palabra, de verdad, preceda, a las señales, de verdad, a las señales, que seguirán, que continuarán, para confirmar, esa palabra, que ha sido certificada, con la sangre de Cristo, y con la resurrección, Aleluya, sagrada, la commande, que delりました, lahofstra, Gracias.